Yo vivo como narco, narco, con diez putas en un barco, barco, coronando a los blancos, blanco, con dos cortes y un draco. Yo soy el de Yeyo, vivimos del camello, moviendo los kilos, que a ese fuego le estrelló. El pain es descargo, tengo fuerza y largo, bajamos los kilos, a nadie se lo mamo. El pain es descargo, a todos los que se me hayan virado, pronto voy a tener el banco virado, el pain es descargo, a la mía por el que no quiso. Ya me están cayendo par de guiso, te dejo en el piso. Los kilos a bordo, los chavos en el banco. Urana y Franco, diez putas de blanco. Narco, diez putas en un barco, barco, coronando a los blancos, blanco, con dos cortes y un draco. Yo soy el de Yeyo, vivimos del camello, moviendo los kilos, que a ese fuego le estrelló. El pain es descargo, tengo corta y largo, bajamos los kilos, a nadie se lo mamo. Lo mío no lo comparto, hijo de puta soy cantante narco, tengo lo mío a ninguno le calco, siempre fresco nunca me desfalco, tengo la cone, la grama y el tarco. Hablan pero no brincan el charco, dos fuerzas y tú hundimos el barco, pa' que todos los tuyos te vean en palco. Callao' nos movemos, no hay que hablar, solo te metemos, el que traiciona como un blon lo quemo, sin miedo a ninguno, solo a Dios le temo. Yo juego pendiente a todo lo que hacemos, yo mismo me monto el nombre, no creemos, no hagas que la formemos, aquí la familia no muere, nunca nos caemos. Y ordena el campón, bajando los blancos para el calentón, no quiero trucos, me pongo jaquetón y cobra de rey al peón, somos castles son, así es que se vive a diario. No tengo salario y corre muchos comentarios, que soy el que corre los gastos en pistolas y rifles para el barrio. Si pues claro, donde sea me paro, porque donde sea estoy claro, el que quiera guerrer, porque ríamos, luego no llame pa' reparos. Tengo un par de panas que disparan y llegan a la velocidad de los disparos, no quiero nada raro, lo que trataron, al final le va a salir caro, el malito sello. Buey, la linda vela, Andres de Javier, decían, Los Lion, me lo decían, la Fala Music, yeah. Galindo, a ver, dímelo Lizu. Moviendo los kilos Como los Galindo Galindo otra vez Como André El Gigante Nosotros somos los dueños de esta selva JCC JCC